En calidad de ciudadano privado, testificó ante una comisión del Congreso el exsecretario del Departamento de Seguridad Nacional, Jay Johnson, afirmando que la presunta interferencia rusa no afectó el proceso de votación en 2016. No tengo ninguna evidencia de que a través de intrusiones cibernéticas los votos se hayan alterado o reprimido de alguna forma. El legislador republicano Trey Gowdy le preguntó sobre otra información clave con la que contaba cuando dejó su cargo en enero de 2017. ¿Vio alguna evidencia de que Donald Trump o cualquier miembro de su campaña haya coludido, conspirado o coordinado con los rusos o cualquier otra parte para infiltrar o impactar nuestra infraestructura electoral? No más allá de lo que ya se dijo en fuentes abiertas, ni más allá de lo que esta comisión ya vio o escuchó directamente de la comunidad de inteligencia. ¿Pero por qué no se informó con más prontitud e ímpetu al público estadounidense sobre las preocupaciones que existían sobre la supuesta interferencia rusa? Le preguntaron los legisladores. Fue un paso sin precedentes. Primero, como saben bien, tuvimos que examinar cuidadosamente si el desclasificar la información comprometía fuentes y métodos. Segundo, había una elección en proceso y muchos nos hubieran criticado tal vez por tomar partido. El exfuncionario también dejó en clara los escenarios que más le preocuparía que se desenvolvieran en las elecciones de 2020 y cómo hacerles frente. En el ámbito de la ciberseguridad me preocupa la vulnerabilidad de la base de datos estatales que registra votos. Como Congreso, pensarían otorgar préstamos a los funcionarios estatales para ayudarles a reforzar su ciberseguridad. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.